R de Éxito, episodio 264. Porque nunca es tarde y el tiempo solo se acaba cuando la vida termina. Y hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de éxito, ¿ya estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting. Donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast. Contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadelexito.com, diagonal clase. Muy contento porque estoy con Alex Campos desde Miami. Alex, ¿listo para la parrilla? Estamos recontralistos. ¡Qué bueno! Alex Campos es uno de los grandes artistas urbanos de Latinoamérica. El venezolano Alex dejó estampado su talento en un mural en Wynwood Walls en Miami. Que es una galería de street art al aire libre. Parte de sus hermosas obras están en Venezuela, New York, Miami, Chicago, Norte de Santander, Medellín y República Dominicana. Es un influencer de inspiración para quienes desean emprender en este mundo del arte. Alex, bienvenido hermano a Recetas del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y comparte con nosotros una primicia. Cuéntanos algo de ti que la mayoría de la gente no sepa de ti, de tu vida personal, Alex. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es todo un gusto estar en Recetas del Éxito. Creo que su nombre en el podcast lo dice y es todo un honor para mí. Creo que no hay mucho que la gente no sepa de mí. Mi vida gira en torno al arte, ¿sí? Vivo por y para el arte. Y nada, es una bendición total de Dios que me dio este talento para poder emprender en la cultura, tanto nacional, me refiero a venezolana, como mundial, que es lo que estamos apuntando. Qué bueno. Y fíjate, vamos ahora a recorrer todo eso, tu talento, tu arte, en qué consiste. Para aquellos que a lo mejor no te conozcan todavía, pero vamos a conocer también la persona. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que preparaban en casa, que siempre querías que prepararan eso? ¿Cuál era? Mira, se llama pabellón criollo. Sabroso. Se llama pabellón criollo. Para el que no lo conozca, es arroz, carne mechada, carahotas negras, tajadas y huevo frito. Qué sabroso ese pabellón. A mí me encanta el pabellón criollo, nuestro plato nacional. Mi gente de éxito, para aquellos que no conocen el pabellón criollo, es súper, súper, súper sabroso. Ahora sí, Arlex, vamos a entrar en tu zona de éxito, tu área de genio. ¿Cuál dirías o podrías identificar cuál es tu mayor fortaleza, tu área en el que eres más fuerte como emprendedor? ¿Cuál sería? Primero que todo, realmente siempre pongo todo en manos de Dios. Como te decía al principio, no tendría este don del arte si él no me lo hubiese obsequiado. Entonces, siempre que voy a iniciar algún proyecto artístico, alguna obra, un cuadro, un mural o algo que sea relacionado al arte, siempre me agarro de esa fortaleza, de esa fortaleza de mi creencia religiosa y pongo todo en manos de Dios para que todo me salga excelente. Ahora, vámonos, Arlex, al área de negocio. Cuéntanos un poquito cómo funciona ese modelo de negocio. ¿Cómo es la parte económica de eso? ¿Cómo se genera dinero? ¿Cómo generas ingresos hoy? Mira, ha sido un largo recorrido de 10 años de carrera aproximadamente, desde que tomé la decisión de dedicarme al 100, al arte. Existen sus altos y bajos, como todo emprendimiento, pero siempre con el norte, siempre apuntando a ese éxito. Y bueno, en este ramo del arte se genera ingresos con las ventas de obras y la realización de murales y diseños. Siento que en este medio artístico ha existido como mutación de parte del artista, pero del artista que quiera entender y saber realmente que esto es un negocio. Sí, el artista siempre ha venido como o la sociedad lo ha catalogado como personas bohemias, que del arte no se vive, que búscate un trabajo de verdad, busca algo que te genere ingresos. Y resulta que no es así, ¿no? O sea, tú eres tu propia empresa y te tienes que vender como tal, como una empresa, para que la gente tome en cuenta y sepa el valor importante y que vea que realmente esto es un negocio, de que esto es una empresa. Así no te digan, no sé, no te pongan un título doctor, abogado, sí, pero tienes un título muy importante que es artista, ¿no? Definitivo. Algunas personas estudian la carrera como tal. Yo soy diseñador gráfico, es mi título universitario, pero va mucho de la mano del arte, ¿no? Como también existe la carrera de artes plásticas, pero yo creo que el mismo artista tiene que encargarse de eso, de darle valor a lo que realmente vale y es el arte. Y si te pones a ver, es algo que ha prevalecido en el tiempo. Todo tipo de carrera o de negocio o de profesión, si te pones a ver, en el transcurso de los años va mutando. Sin irnos tan lejos, con este tema del 2020 y la pandemia, muchas profesiones han mutado, ¿sí? Algunas, tanto desde la pandemia como 10 años atrás, muchas han desaparecido. Y si te pones a ver, vas a revisar la historia y el arte siempre ha estado presente. El arte es cultural en el mundo y por eso debemos apreciarlo y valorarlo por lo que es. Definitivamente. Ahora, el proceso ese de generar el dinero, ya cuando eres un artista, pero también te das cuenta que es un negocio porque vives de eso, ¿verdad? Viene el factor venta, viene el factor presentación personal, una serie de cosas. Vendes por lo menos los contratos para crear un mural. ¿Tú estableces esa relación con estas compañías o con el Estado o con la ciudad? ¿Y baja a las galerías? ¿Cómo funciona ese mundo allí para mover la máquina del dinero? Sí, mira, básicamente se maneja directamente con el mismo booking de clientela, ¿sí? Con la misma clientela haces todo el negocio y el acuerdo y que quede todo constatado de que es un trabajo como tal. Se realizan bien sea cheques, facturas, ¿sí? Todo dentro del marco legal. De por sí no solo es decir tú eres una empresa, sino que realmente en la parte legal tienes que tener una empresa registrada para poder hacer ese tipo de labor porque al final eres tu propio jefe, eres tu propio empleado al cual le tienes que generar pagos, ¿sí? Si bien la ganancia es como amplia, por así decirlo, igual tienes costos o gastos operativos, tanto en materiales como en traslados, que la gente a veces no lo ve. Tú tienes que moverte de un sitio a otro y llevar todos tus materiales para ejecutar una pieza o una obra de arte, bien sea en Wingwood o bien sea en un local comercial. Exacto. Ahora, en este negocio, ¿has tenido algún momento, ajá, algún momento eureka, alguna gran revelación que dijiste, guau, o sea, soy diseñador gráfico, he estado en este medio, pero ¿en qué momento dijiste, por aquí es que me voy? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿Estabas tomándote un cafecito, un marroncito o un pabellón criollo? Cuéntame. Mira, yo recuerdo con mucha emoción cuando pinté por primera vez en Wingwood, ese primer mural que realicé a finales del 2018. Esa sensación de decir, de pensar, guau, estás logrando lo que siempre has soñado. Te lo trazaste tan niño, pues, por así decirlo. Yo hace 10 años atrás, 2010, 2011, sin haber pisado nunca en mi vida Estados Unidos, yo ya sabía de Wingwood, yo ya conocía sus calles a través de fotografías, conocía sus murales y siempre decía, voy a pintar allá. Eso va a ser una meta. Y fíjate que llega a finales del 2018 y esa meta se logra. Y se logra en compañía de personas que te han apoyado, tanto desde el día uno como en el transcurrir del tiempo. Y tú dices, guau, quizás me lo soñaba de alguna manera, pero pasó como tenía que pasar. Pasó con las personas que tenía que pasar. Pasó con esas personas que quieres. Y tú dices, nada, esto lo atesoro porque esto lo soñé. Exacto. Ahora, Arlex, mira un momentico hacia atrás. Ve tu historia como emprendedor desde que iniciaste y escoge un día, una hora, un momento específico y cuéntanos cuál fue el momento o el reto más difícil, la traba más grande que has tenido como emprendedor, el problema más abrumador que has tenido, que te ha puesto a lo mejor al borde de dudar muchas cosas. ¿Qué pasó? Cuéntanos de allí para después extraer la mayor lección. Mira, creo que siempre va a ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? Han pasado muchas y aunque uno no quiera, van a seguir pasando, ¿sí? Pero creo que hay un factor muy importante que es que nos ha pasado mucho a los venezolanos. Sé que le pasa a cualquier otra nacionalidad, pero ha existido una diáspora muy grande para nuestra nacionalidad, ¿sí? Es el tema de emigrar. Me voy para atrás unos cuatro años atrás, quizás cuatro o tres años atrás, y te paras y te ves en una posición donde no estás en tu país, donde ciertamente no tienes el reconocimiento que ya traías, que algunas personas lo siguen valorando, pero igual estás en tierra ajena, ¿sí? Como el dicho de nadie es profeta en su tierra y llegas a ese otro nuevo horizonte y te encuentras con otra realidad, una realidad que creo que sufre cualquier persona o cualquier emprendedor, que es cuando te empieza a no salir trabajo, cuando empiezas como a decaer un poco, y creo que es normal que entre la frustración. Es normal en el ser humano, pero después de la tormenta siempre sale el sol. Entonces, por eso siempre hay que estar confiado en que si estás haciendo las cosas bien, si estás obrando bien como persona, como artista, en este caso, las cosas te van a salir bien. Existen esos altos y bajos, pero de todo se aprende. Ahora, de ese momento, de esa situación difícil de emigrar y de dejar todo, llegar acá y no conseguir a lo mejor la forma de generar dinero inmediatamente, ¿cuál fue la mayor lección que te quedó de ese traspiés? Que pase lo que pase, que el norte siempre se mantenga. Yo creo que es eso. Y no importa si hoy no estás haciendo lo que te gusta, no importa si hoy no estás, por ejemplo, en mi caso, por ponerme de ejemplo, no estoy pintando un cuadro, no estoy pintando un mural, sino estoy haciendo Uber o trabajando de mesonero o lavando carros o sea lo que sea. Esas son pruebas y lecciones que nos da la vida, que nos pone Dios en el camino para hacernos más fuerte y valorar más lo que tenemos, ¿sí? Entonces, pero como te decía, de todo se aprende. Definitivo. Si te echas a morir, si te encierras y dices, me vuelvo a usar de ejemplo, no me sale un cuadro, no me sale un mural, ¿qué hago? ¿qué hago? No estoy ganando plata. Quejándote, no logras nada. Sal y haz. Definitivo. Y mientras que estés en la calle, algo va a pasar. El momento más sabroso, Alex, el logro más grande, la alegría más emocionante que has tenido como emprendedor hasta ahora. ¿Qué sucedió? ¿Qué era eso que pasaba? ¿Por qué estabas tan contento? Mira, creo que te lo expuse ahorita hace rato con la experiencia de Wynwood, ¿sabes? Este, para resumírtela, ya que conté bastante de eso. Nada, cuando sueñas algo, cuando lo plantas en tu mente y cuando lo pones en tus deseos, cuando lo pones en tus oraciones y pasa, tú dices, wow, era lo que esperaba, ¿sí? También me pasó algo súper divertido, por así decirlo, que yo siempre, ¿sabes? O sea, como que me gusta decir lo que quiero lograr en relación al arte. Entonces, yo siempre decía, machamito, decía, no, yo quiero que me entreviste Luis Chaten, yo quiero que me entreviste tal, yo quiero que me entreviste Ismael Cala, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y cuando te van ocurriendo esas cosas que quieres, mira, la emoción, el gozo que se siente, la alegría que se siente es impresionante. Me pasó cuando me contactan desde el equipo de trabajo de Luis Chaten, para una entrevista acá en la ciudad de Miami, tú no sabes dónde estaba mi felicidad, estaba en el tope más alto. Y vuelve a jugar una parte muy importante en lo que te decía de el sitio, el lugar y las personas correctas que están en ese momento a tu lado, acompañándote en ese transitar de sueño y de éxito, y lo compartes con mucho cariño. Entonces, eso me pasó. Por supuesto. Sientí una emoción muy grande cuando me pasó esa entrevista, y lo dejo constatado en esta entrevista contigo. Espero, y no muy lejano, sigo esperando que me llegue la oportunidad de esa entrevista con Ismael Cala. Ahí está la invitación formal. A ver si la escucha. Ahí está el mensaje formal directamente. Vamos a colocar, a nombrar aquí a Ismael Cala. Obviamente, tremenda persona, excelente en lo que hace, y también lo sigo, lo respeto y lo admiro. Ahora, Alex, te voy a preguntar, ¿a ti te gusta el picante? Sí, sí, sí me gusta. ¿A qué le pones picante? No a casi todo, realmente. ¿Cómo picante? Cuando hay un buen picante en la mesa, ¿sabes? Ok. Bueno, pues prepara ese picante, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas, y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Mi pregunta es, ya conociendo cuál es tu mayor fortaleza, Alex, ¿tú podrías identificar y decir cuál es tu mayor debilidad como emprendedor? ¿Tu punto débil? El amor. El amor. Una persona que admires, un emprendedor que sigas. ¿Y por qué? Carlos Cruz 10, porque es el papá del cinetismo. Una aplicación, Alex, que tengas en tu teléfono o en tu computadora, que sea de tus favoritas y quieras recomendar a gente de éxito. Instagram forever. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es ese sueño que te quita las horas en las noches? ¿Cuál es? Que se cumplen mis deseos siempre. ¿Tú recuerdas cuál ha sido hasta ahora el mejor consejo que has recibido como emprendedor? Lucha por tus sueños y que nada te detenga. Tu hábito de oro. ¿Cuál es? Oración diaria. Un libro que te haya impactado y que quieras recomendar a gente de éxito. Amor de Isabel Allende. Amor de Isabel Allende. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si todavía no lo has hecho, te tengo este dato. Puedes tener tu primer audiolibro totalmente gratis y visitas recetadeléxito.com diagonal audiolibro y ahí entras a la plataforma de Audible y intentas la suscripción por 30 días de Audible y puedes tener el primer audiolibro totalmente gratis. Independientemente de que te quedes con la suscripción o canceles la suscripción antes de los 30 días, te quedas con ese primer audiolibro totalmente gratis. Visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Mi querido Arlex, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta y dice así. Somos el producto de todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho hasta hoy. Imagina estar en los zapatos de una de estas personas que odian su trabajo. Forman parte del 85% de la población que odian su trabajo. Todos los días tienen este dilema, pero hoy te escuchan hablando de que continúes, de que no te rindas, de que lo logres y sigas adelante y dicen, wow, voy a ser como Arlex, finalmente voy a dar ese paso, voy a lanzarme, ¿verdad? Te pregunto, si se va todo, Arlex, pero te queda la experiencia, el conocimiento, los contactos y las referencias que tienes hoy en día. ¿Tú podrías enumerar los pasos específicos, claros y prácticos que harías en los próximos 30 días si Arlex Campos empieza desde cero hoy? No parar de crear, no parar de soñar y buscar siempre la manera de lograrlo. Así la montaña sea muy cuesta arriba, pero no dejar de intentarlo nunca. Siempre van a existir trabas, pero nunca es tarde para volver a empezar. Casualmente, mira qué curioso, tengo frente a mí algo que te va a contestar mucho mejor esa respuesta. Esto fue un post que hice hace un par de semanas en mi Instagram de algo que escribí y dice, porque nunca es tarde y el tiempo solo se acaba cuando la vida termina. Y hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Arlex Campos. Arlex, estoy seguro que mucha gente va a querer saber más de ti, de tu arte, de tu negocio, de cómo lo haces, de cómo podrías volver a hacerlo nuevamente, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo, Arlex? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Para contactarme, el método más fácil es a través de Instagram. Es mi plataforma que uso 24-7, ahí siempre van a obtener una respuesta de mi parte. Y tu Instagram es arlexcampos, arroba arlexcampos. Arroba arlexcampos. Y tu frase de éxito, ¿cuál es? Yo creo que no es una frase, es una palabra. Es una simple y pequeñita palabra, pero que tiene mucho valor, mucho peso, y me ha acompañado en mi carrera y en mi vida. Fe. Tan corta, pero tan cierta. Fe, mi gente. Tan poderosa. Claro que sí. Arlex, hermano, quiero darte las gracias formalmente por compartir un rato acá con nosotros, darnos un pedacito de eso que estás haciendo de tu jornada como emprendedor, como artista también, y de cómo hacerla para aquellos que están también metidos en el arte y a veces no consiguen la luz de cómo hacerlo, cómo vivir de esta pasión, de tu negocio, de tu pasión. Estoy segurísimo que muchísima gente va a querer aprender muchísimo más de ti. Te envío un abrazo virtual desde aquí, desde Houston, Texas. Hermano, que no sea la última, será hasta la próxima. Seguro que sí, espero estar pronto por Houston. Bueno, aquí te esperamos, aquí te esperamos, hermano y paisano. Mi gente de éxito. Seguro que sí. Gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Arlex, con la R intercalada. A-R-L-E-X, Arlex Campos. Y tendrás en las notas de este episodio cómo contactarlo, su página en Instagram, las distintas redes que maneja Arlex, obviamente su receta del éxito, la transcripción de esta conversación, herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta la próxima. Les habló Alex Dalí Rizo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal, clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal, clase. Mi gente de éxito, no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, en su reto One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy en recetadeléxito.com, diagonal, reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal, reto.